Bueno, esta es la figura de Star Wars, ¿vale? Pesa bastante, es muy, muy, muy chula, ¿vale? Y tiene cuatro pilas que quitar, que quitar ese tornillo, ese, bueno, hay tres tornillos que quitar, ¿vale? Vale. Aparte de conectarse, de ponerse ahí, que se puede poner, se puede poner un tipo de base, que sería esto, sin las patas, ¿vale? La caja, que es esta, explica, pues, un poco, pues, que, cómo se pone, los tres modos que tiene, y un poco cómo usarla. Digo un poco, porque no sé muy bien cómo usarla, no viene mucho más, y me explico. Vienen estas instrucciones aquí, que esto es un tema de garantía. Aquí viene esto, y aquí te viene una guía, ¿vale? Esta guía, pues, te explica un poco los tres modos que tiene. Vale. Para encenderlo, yo lo enciendo así, ¿vale? Y ahora, pues, básicamente, tú le hablas, detecta sonido, y se mueve. Oh, le digo, hola. Y él le detecta. Incluso con ruidos. Vale. Y para apagarlo, es tan fácil. A ver si apaga. Vale. Es que digo que no es sencillo, creo que apagarlo hay que hacer así. Y se acabó. Y ya se apagó. Y para encenderlo, igual. Bueno, son 80 pavos. Está súper chulo. Me parece un galle de genial. Pero me hubiese gustado unas instrucciones, porque dice que tiene, aquí, dice que tiene 45 movimientos. No sé si vendrá. Es que no he visto ninguna, ningún código QR, ni nada que me diga cómo usarlo. Y bueno, pues, esto es un poco la pena que me da. Pero está súper chulo. Le voy a bajar cuatro estrellas, porque no tiene instrucciones de uso. Pero mira, no para. En cuanto de esta voz, interactúa contigo. Ya. Hola. Ahora no me haces caso. 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 No me haces caso.